Hola, ¿cómo están? Te saluda acompañándimas con María S.B. Suscríbete, comparte mi video y regálame un like. La primera compra que hice fue estos cuatro productos. Este está a cinco dólares, ¿ok? Cinco dólares. Tenemos un cupón de 50 centavos para este producto. Tenemos un cupón de 1.25 para este producto que lo puedes combinar con el del periódico. Al final te queda por 3.25. Estos están a dos por ocho o a cuatro dólares cada uno. En tres son 12 dólares. Utilicé tres cupones de dos dólares. Al final me queda pagar seis, pero yo recibí tres dólares en puntos. Al final te quedan por un dólar cada producto. Pero como te digo, yo compré estos cuatro productos por juntos. Me tocaba pagar 10.57. Rolé 10 dólares en puntos. Pagué de mi bolsa 57 centavos. Y pues al final esta compra pues me queda a 7 dólares con 57 centavos. Ya con el reembolso de mis tres dólares en puntos. Pues pagué un dólar por cada uno y 3.25 de esto más taxis. ¿Ok? Estas están a 5.27 con un 40% de descuento. ¿Ok? Yo compré una y una y una por separado. Aquí está. Ok. 5.27. Ay no, están estos. Sí, espérense. Ando ahora. Le está enseñando el recibo al otro. Ay, es que miren. ¿Ustedes creen que no me van a volar? Espérense. Déjenme encuentro el recibo de lo que pagué. ¿Dónde lo alargué? Ah, aquí está. Ay, aquí está. Miren encima. Y no lo veo, muchachas. Y pues 5.27 menos 1.50 que di de esta Catalina que me dieron en mi otra compra. Me tocó pagar 4.18. Rolé 4 dólares en puntos y recibí esta de 10 dólares en cada compra. Recibí de nuevo una de esta y esta. Y aquí tengo una y aquí tengo la otra. La volví a usar esta para la otra. Y igual me daban, aquí está otra de 10, aquí está otra de 10. O son 3 de 10 que me quedaron al final. ¿Ok? Y 3 de 1.50. ¿Ok? Porque una de estas me la dieron en la compra anterior que les mostré. ¿Ok? Bueno. Pues. Me quedó por 4.18. Usé 4 en puntos. Pagué de mi bolsa 18 centavos. Pero recibí los 10. ¿Ok? Así es de que si quieres recibir de 10 y 10 ve compra 1, 1, 1. Y si tienes el cupón de 3 dólares pues mucho mejor para ti. Yo, yo no tengo. Yo, yo, yo. Hoy nomás. Yo, yo no tengo. Bueno pues muchachas esto es todo. Me despido de ustedes y hasta la próxima. Chiquita pero buena. ¿Ok? Chiquita pero picosa. Adiós. Pues si pasó la Catalina de 10 dólares y pasó la de 5 que me dieron en la compra primera y agarré este. Pero ahorita me dieron esto, esto y esto en la segunda compra. Voy a volver a comprar otro de estos. Y voy a tratar de usar estos. Pero tuve que añadir una paleta. Y voy a poner otra.